¡Ay! ¡Más cual! ¡Me da impresión! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Pelado! ¡Ese pelado! ¡No! ¡El pelado rompió con la manito! ¡Es un pelado maraca! ¡Ay! ¡Qué lindo es que traen el cito de los pelados! ¡Ay! ¡Qué pelado trucho! ¡La mano atrás! ¡La mano atrás! ¡Ay! ¡Las manos atrás! ¡Ay! ¡Las manos atrás! ¡Ay! ¡Los pelados se los pasan! ¡Las manos atrás! ¡Ay! ¡Cómo la rompiste! ¡Ay! ¡Pelado! ¡Los pelados están muy mimosos! ¡Los pelados están cariñosos! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Hace mucho que me rompen! ¡Ay! ¡Mimosos cariñosos! ¡Ay! ¡Qué tramposas! ¡Ay! ¡Qué locas! ¡El pelado le aposa el muñeco! ¡El muñeco! ¡Le aposa el muñeco! ¡Han ganado! ¡Han ganado las mujeres! ¡Los pelados! ¡Los pelados! ¡Que como siempre decimos!